Ana, ¿querés que hagamos salir sin un mango? Chicos, ¿lo tienen listo? Está bueno, vamos Marianita. Vamos con la bucanera que hay que decirla. ¿Por acá? ¿Por ahí? No, por ahí, así le vemos. ¡Epa! Así le vemos bien la bucanera. ¡Epa! 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 ¡Chiquita! Bueno, vamos al salir sin un mango. Hoy ya les hay muchas cosas lindas para ser atenti. Mirá, muchas muestras, Lai. Hay muchas muestras de pintura, de acuarelas, de cerámica. Así que si les interesa el arte, súmense porque se presenta esta muestra que se llama Trayecto Gesto en el Cabildo Histórico. Podés ir ahora, si estás por ahí en el centro, te das una vuelta hasta las 6 de la tarde. Si tenés que irte hasta la MUNI a hacer algún trámite, presta atención porque ahí, en el Palacio 6 de Julio, hay una muestra fotográfica sobre la ciudad de Córdoba. Muchas fotografías de distintas personas interesantes para conocer más sobre nuestra ciudad. Y esta noche, mañana van a estar en otro lugar, pero esta noche el dúo Joanín, que viene desde Buenos Aires, se presenta en Favela para Habitar. Esto se ve en Buemes, un dúo muy interesante que trae su disco B. Algo muy fino, unas canciones así con un ritmo muy especial, se lo recomendamos. El sábado, mañana, esta artista es genial. Se llama Laura Mantuan y está presentando su muestra que se llama Solitudine, que significa soledad en italiano. Esto es mañana a partir de las 7 y media de la tarde, donde en la Romalda que queda en la avenida Fuerza Aérea. Así que súmate porque te va a gustar mucho. También Remo Bianchedi hace lo propio en Marquearo Galería de Arte, también en la zona de Güemes, y vas a dar una vuelta por allí. Presenta En el Cielo a los Poetas. Y el domingo también tenemos un par de cosas más lindas para visitar. La clausura termina ya este fin de semana. Cerámica Contemporánea en Córdoba, también es en el Cabildo Histórico. Último fin de semana para visitar esta muestra. Y si te gustan las acuarelas, acercate al Centro Cultural del Chateau, porque ahí tenés la muestra que reúne obras de distintos artistas para disfrutar el domingo. Eso la irá. Bueno, muy bien, Bárbaro. Muchas gracias, Marianita.